Bueno, hoy estamos muy contentos de tener esta nueva posibilidad de encuentro en el marco del taller de la palabra, de esta iniciativa que hemos venido impulsando de camino a la palabra. Hace ocho días contamos con la presencia del profesor Diego Alejandro Restrepo. El día de hoy tenemos un conversatorio que hemos llamado Entre finitud y fragilidad, conversaciones filosóficas y literarias ante el desmoronamiento. Entonces en la oportunidad de hoy nos acompañan la profesora Erika Reysa, profesora de la Facultad de Educación, la profesora Claudia Arcila, también compañera y colega del grupo de investigación Somos Palabras de la Facultad, y Felipe Paniagua, profesor y egresado de nuestra facultad también. Bien, hoy pues nos convoca la reflexión filosófica y literaria en torno a este gran acontecimiento que todos hemos vivido, que hemos padecido, que hemos de alguna manera sentido en el cuerpo. Y cuando hablo cuerpo, no hablo solo de un cuerpo individual, sino también de un cuerpo social. Y pues la idea de hoy es poder conversar en torno a esa fractura, a ese temblor, a esa sensación de intemperie a la que nos hemos venido sometiendo todos, o nos hemos venido, la que hemos venido experimentando más bien todos, de maneras distintas y en formas y en momentos diferentes, pero en definitiva para todos ha sido un acontecimiento. Desde la perspectiva de Maurice Blanchot, podríamos decir que ha sido la irrupción de una fuera, que ha afectado nuestra normalidad, que ha hecho que lo que considerábamos normal, típico, convencional, se desmorone, se agriete, se fracture. Y en ese sentido, el afuera también podría tomar la forma de lo neutro, de lo imposible, de la noche, de lo incierto, de la amenaza, del peligro. Entonces, frente a este acontecimiento, pues hemos devenido finitos y hemos devenido frágiles. Pensar en la muerte, no solo nuestra, sino también de quienes amamos, nos ha generado una sensación de angustia, de incertidumbre. Y sobre eso es que vamos a conversar hoy con los tres compañeros, con los tres colegas que hoy nos acompañan, quienes hablarán desde lugares distintos de esa morfología de la finitud y de la fragilidad, de la manera en que esas formas que toman la fragilidad y la finitud se vuelven imágenes. Entonces, imágenes que devienen de alguna manera como manera de exorcizar el miedo que tenemos, la incertidumbre que está como siempre ahí latente. Y eso es algo que queremos rescatar en la tarde de hoy, pues precisamente es también parte de las indagaciones y de las preguntas del Taller de la Palabra, como las humanidades en general, la filosofía, el arte, la literatura, frente a la experiencia, hacen imagen. O sea, ¿qué significa no solo lanzar una verdad absoluta o no solo no? La diferencia entre lanzar una verdad absoluta, una respuesta lógica frente al acontecimiento que vivimos y cuál es la diferencia con presentar la imagen, la imagen que no se deja atrapar, la imagen que deviene en una y otra imagen. Y pues en ese sentido veremos otras imágenes distintas. Es la idea que queremos compartir también con los compañeros que nos acompañan. Y pues no solo en términos de experiencia poética, sino también de experiencia política. ver cómo en tiempos de pandemia no solamente irrumpe la afuera como una experiencia estética, sino también que suceden en momentos de intemperie situaciones de regulación, de protocolización, también de sujeción, de control, y pues también tendremos la oportunidad hoy de conversar en torno a esto. Entonces, les comento, cada uno de nuestros invitados tendrá entre 10 y 12 minutos para hacernos una breve presentación, muy atravesada, como les dije hace un momento, por la imagen, y posteriormente tendremos entonces la posibilidad de conversar. Invitaremos a las personas que nos acompañan hoy a que hagan sus preguntas y pues la idea es que tengamos un conversatorio rico en esta tarde de viernes y que podamos quedarnos con un sabor también literario, filosófico, para empezar este fin de semana. Entonces, quiero dar la palabra inicialmente al profesor Felipe Paniagua. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, tal como la profena Nancy menciona, estamos pues aquí ante este desmoronamiento que ha tenido que ver con la pandemia que estamos pues como afrontando, pero también entonces, como desde la palabra, podemos crear unas nuevas maneras de comprendernos finitos y frágiles. Entonces, en intervención me gustaría iniciar principalmente con una frase, un fragmento de una canción de Jorge Dressler que menciona lo siguiente. Dice, no somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que queríamos ser, solo un breve latir en el silencio antiguo con la edad del cielo. Dicha edad, como propone el cantautor, nos remite precisamente a ese tiempo cronológico que nos condiciona, que nos recuerda la finitud del alma, palabra que desde sus raíces latinas significa esa cualidad que tenemos los seres humanos de tener fin. Pero lo que me llama la atención de la palabra finitud es que ese juego que tienen sus lexemas, uno de ellos es finis, que significa fin, que significa borde, el siguiente es un sufijo que es to, que nos recuerda que ha recaído esa acción, y el sufijo tu, que es cualidad. De ahí que sea tan iluminador volver a esos sentidos que tiene la palabra desde sus raíces para recordarnos que tenemos que comprender lo efímero de nuestra existencia. Entonces, quisiera detenerme un poco en ese sentido de borde al que alude el sufijo, el eczema finis, que es bien interesante, ya que es necesario vernos en el borde. Es necesario vernos ante el vacío, ponernos frente a esas palabras de la afuera, ante esa indigencia del ser, al ser trastocada por el silencio y ser trastocada también por la soledad. Esa soledad que nos permite también devenir creación. Entonces, creo que expresar la finitud en este caso viene de la mano de fragilidad, que también desde sus raíces nos significa, significa que es esa cualidad de nosotros, aceptar nuestras grietas, nuestros fragmentos, nuestros tiempos desgastados. Están observando en pantalla una obra de un artista cubano que se llama Félix González Torres, quien desde esos dos relojes nos refleja algo. Nos refleja el agotamiento, el sufrimiento latente y todo a partir precisamente de esa imagen que él crea. Esta instalación, al inicio pensaríamos que no dice mucho, pero es interesante cuando comprendemos que uno de esos dos relojes se está desincronizando, que este otro se está deteriorando por afrontar algo que pasa en su cuerpo. La obra se llama Perfect Lover, es una metáfora que propone de manera visual para recordarnos los dilemas del ser humano, el amor, la ausencia y el luto. Eso es lo que refleja en esta obra y es interesante que esa obra debe decirnos algo. De ahí que sea tan interesante pues volver incluso al sentido de afectación que nos proponen varios teóricos y que en últimas también nos permite comprender esa necesidad o esas funciones que el arte tiene en nuestra vida. Cintia Farina dice que la acción del arte sobre el cuerpo de cada uno de nosotros debe producir efectos en el territorio de nuestra existencia. Es decir que el estar nosotros frente a la experiencia de otro, sea esta experiencia a través de un arte conceptual, de una pintura, de algo escrito, debe permitirnos precisamente comprender nuestra inconsistencia también en esa línea de tiempo o como lo diría del ex, esas líneas de vida que cartografiamos a través de nuestra experiencia estética, pero que esa experiencia estética repite la fragilidad de la vida. Y ahí que me gustaría compartir un primer poema de Francisco de Quevedo, que es un poeta español, que se titula precisamente así, Repite la fragilidad de la vida. ¿Qué otra cosa es verdad sino pobreza en esta vida frágil y liviana? Los dos embustes de la vida humana desde la cuna son honra y riqueza. El tiempo que ni vuelve ni tropieza en horas fugitivas la devana y en errado anhelar siempre tirana la fortuna fatigada su flaqueza. Vive muerta callada y divertida la vida misma, la salud es guerra de su propio alimento combativa. Oh, cuánto inadvertido el hombre hierra que en tierra teme que caerá la vida y uno ve que en viviendo cayó en la tierra. Entonces, tal como lo propone este poeta, somos y estamos inmersos en un tiempo que ni vuelve ni tropieza. La fragilidad y la finitud podríamos decir que es la cualidad que cada uno de nosotros tiene de sabernos quebrantados en el espacio-tiempo de nuestra vida efímera. Es dejarnos seducir por el fuego entre la ausencia y la presencia, en un tiempo que huye de nosotros, en una vida que se agota al transcurrir los días, en un instante que nos deja frente a un vidrio que tiene una pequeña grieta. Y creo que esta imagen del vidrio y la grieta es bien interesante porque nos recuerda que para comprender nuestra finitud, tal vez sea necesario terminar de romper ese intersticio, quebrantarlo de todo. Dice el poeta argentino Juarrós que el poeta, y aquí entendamos el poeta como todo aquel que comprende su existencia desde el arte, es un cultivador de grietas. Entonces, fractura la realidad aparente o espera que se agriete para captar lo que está más allá del simulacro. Entonces, esa es la función de nosotros, comprender esas grietas que cada uno de nosotros tiene. Y a propósito de las grietas, pues, Pia Bonet, una poeta colombiana, tiene un poema que me recuerda un poco lo importante de comprender esas cicatrices, sean estas simbólicas o físicas, para dar continuidad como a nuestra existencia. El poema se llama Las cicatrices y dice así, No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana, dañándonos. La forma que el tiempo encuentra, de que nunca olvidemos las heridas. Esa es la forma que el tiempo encuentra, para que no olvidemos. Y, tal como están observando en la imagen, quizás las cicatrices de Bonet sean los mismos quebrantos que Doris Alceo nos presentó el año pasado, cuando hizo esta obra y la instaló en Bogotá, para recordarnos la muerte de varios líderes sociales. O, por ejemplo, la imagen de Angie, que ve a través de su ventana los horrores de la guerra de la Comuna 13. Fotografía de Jesús Abad Colorado. También podríamos decir que esas cicatrices que Bonet muy bellamente nos deja allí expuesto en el poema, son también esos destierros que hemos sufrido nosotros, sean físicos o simbólicos. Son también esos sufrimientos, esos duelos, ese tiempo desgastado que nosotros hemos comprendido. Y eso me lleva a la idea de que los artistas, escritores, pintores, escultores y músicos, no escriben hacia la nada. Se ven en ella, pero escriben en últimas hacia el fragmento de alguien, hacia la grieta de alguien, y hacia esos insabores de sus lectores, de aquellos que se permiten, por ejemplo, habitar el mundo desde la sensibilidad de saberse finitos, de saberse frágiles, de saberse posibles. De ahí que sea tan importante regresar a las preguntas originarias, puesto que éstas permiten que tengamos una metamorfosis en el alma. Es necesario volver a la pregunta vulnerable, esa que nos agrieta. En filosofía de la finitud, Melis dice algo interesante sobre las preguntas que me gustaría compartirles. Él expresa lo siguiente, me seducen las preguntas que no pueden responderse, las de verdad, esas me sobrecogen, me infunden respeto y temor. Por eso desconfío de los tratados sistemáticos que tienen respuesta para todo. Admiro la honestidad de los que reconocen humildemente que sus ideas son incompletas y frágiles. Lo que nos quiere decir allí el filósofo es que, como mencionaba la profesora Nancy, no tenemos una verdad. Tenemos verdades y verdades en plural y además éstas son efímeras, son frágiles, son incompletas, están siempre en reconstrucción, están siempre al borde de la grieta. Y es interesante que muchos autores nos hayan cuestionado durante nuestras lecturas. Una de ellas es María Zambrano, que en su texto Hacía un saber sobre el alma, deja dos preguntas que para mí debe desacomodar esa positividad que la sociedad moderna nos ha impuesto. Ella nos pregunta directamente cuál será nuestra verdad y cuál nuestra manifestación. Y creo que son dos preguntas muy iluminadoras, puesto que nos permiten pensar incluso en otras dos más para comprender cómo vamos a vivir este tiempo efímero que cada uno de nosotros tiene. Las dos preguntas que yo me atrevería a agregarle a estas dos que Zambrano propone son cuál será nuestro acontecimiento y entendiendo acontecimiento desde diversos autores, pero específicamente con Han, quien menciona que es una forma de pensar. Y él dice que a ese acontecimiento le es inherente la negatividad, ya que se engendra una relación entre la realidad, entre esa nueva realidad y ese nuevo mundo. Ese nuevo mundo incluso que nosotros estamos esperando después de que todo esto ocurra. Y la otra pregunta es de qué manera nos relatamos nuestras grietas, nuestros fragmentos. ¿Cómo hacemos eso? Y ahí que vuelva a una idea de Juan Ross que es un poeta argentino que ha desarrollado diversos textos en los que invita a las personas a volver sobre sí y ese volver sobre sí implica necesariamente la escritura. Él dice que el ser es escritura y ahí que debemos acudir a la escritura como expresión del silencio, ese que nos ayuda a huir del tiempo y de las circunstancias que estamos afrontando y escribir se convierte entonces en una manera idónea de recuperar una cierta unidad de nuestro ser. Y es importante entonces que entendamos que la escritura no la entendemos simplemente como una grafía, sino que la entendemos como otras manifestaciones, ya que el arte nos ha enseñado eso. Pero la pregunta que vendría allí es de qué manera salvamos las palabras de nuestra alma que han sido acorraladas, encarceladas por los preceptos de la modernidad o de esa tardía posmodernidad como lo mencionan algunos autores. Y bueno, yo me atrevería a decir que lo hacemos desde la creación de unas nuevas morfologías poéticas de la existencia o incluso como lo propone la maestra Erika Reiza, crear léxico gravidas, ya que esto, como lo menciona el poeta argentino, nos permite comprender que la poesía es una culminación de la soledad, pero de la soledad que se acompaña a sí misma. Entonces, la escritura hace precisamente eso, nos permite regresar a esas grietas. Han, un filósofo, menciona que el corazón de lo bello está en lo roto y para ello es imprescindible que nosotros reconozcamos la poética de la ruina, la poética de lo roto, de lo fragmentado. Tal vez sea necesario crear geografías del interior, como dice Michel Petit, o como lo hizo Fernando Pessoa, que se bautizó en plural, que transmite esa idea de bautizarnos de maneras distintas, nacimientos, muertes, alegorías en nuestro mundo. Finalmente, creo que la fragilidad del mundo es tan compleja y de la existencia que, como dice Juan Rosa en su poesía vertical 37, si te pregunto por el mundo, responde simplemente, alguien está muriendo. Bueno, aquí estamos nosotros reunidos tratando de encontrar las rimas de las palabras para relatarnos esas razones para morir, como lo propone Octavio Paz. Bueno, muchísimas gracias Felipe por esa imagen tan potente del tiempo desgastado, del tiempo fragmentado, del tiempo en ruinas. Bueno, ahorita creo que en el conversatorio volveremos a esa imagen tan fuerte. Ahora, le damos la palabra a la profesora Claudia Arcila y la misma dinámica entre 10 y 12 minutos de presentación. Bueno, adelante. Nancy, muchas gracias. Gracias a todos los que estamos aquí participando de este conversatorio y gracias a Felipe por permitirme entrar en algo con lo que he venido resonando mucho y es con bautizarnos en plural, reconocernos en esa diversidad de identidades que nos permiten después de cada disolución emprender un renacimiento y por supuesto a esa pluralidad también de la vida que se va haciendo mucho más intensa cuando nos expone al dolor, al miedo, a la angustia, al desasosiego. y resueno con esa pluralidad desde un encuentro muy hermoso con un lenguaje que me ha venido mostrando imágenes en mucho movimiento. Esa pluralidad la represento en las siete vidas del gato y en esa versatilidad que nos propone para sumergirnos en este tiempo de un hoyo como este arcano de la torre nos está declarando con la caída de Alicia. Ese vértigo a través del cual empezamos a movernos por un subterráneo desconocido, por un escenario oculto que nos empieza a revelar momentos paradójicos. La paradoja de este castillo de naipes donde hay una reina queriendo desalojar la cabeza de Alicia y justamente nosotros estamos ante el escenario del coronavirus sacando esa espada y poniéndonos en cierto gesto, cierta expresión, declaremos lo mejor, cierta fisura de amenaza. Ese vértigo pues que nos propone esa espada pero que además se va convirtiendo en un espejo, esa espada que también es frágil, esa espada que también se rompe y lejos de hacer de ese vértigo un movimiento hacia el desmoronamiento absoluto, es un movimiento hacia la reconstrucción del camino. no en vano la torre como nos lo muestra esta carta y ese arcano representado en Alicia, la torre también pierde su corona. La torre está impactada por un rayo, eso que se declara fuerte, compacto y sólido es atravesado, fisturado y derrumbado para permitirnos saber cuáles son los fragmentos que podemos ir tomando para mirarnos en ellos, cuáles son esos fragmentos espejo que nos devuelven la posibilidad de emprender una nueva construcción desde ese gesto que en su fisura también es esperanza. En el vértigo de Alicia nosotros estamos también anunciándonos desde esa sensación abismal un tiempo que también empieza a invertirse, un tiempo no solamente en esas cronologías que empiezan a ser agónica, la idea del cumplimiento, la idea de los horarios, las ideas oficiales e institucionales de hacer presencia, ese tiempo está atravesado por unas analogías de la cotidianidad del hogar, de la intimidad de ese espacio que empieza también a ser el espacio de nuestro propio subterráneo íntimo. En ese sentido quiero con esta imagen hacer ese viaje interior, hacer ese viaje por nuestras constelaciones del misterio y sobre todo por las constelaciones que en medio de la oscuridad también nos proponen la más profunda belleza, una profundidad que sin duda tiene que llevarnos a tener una mirada más despejada, a romper esos telones con los cuales la cotidianidad nos había mostrado ciertos destellos, ciertas provocaciones, toda esa cotidianidad instalada en ese escenario y en esas vitrinas del capitalismo, pero que ahora nos llevan a movernos en ese escenario subterráneo donde bellamente dice Neruda el confieso que he vivido es el subterráneo en la memoria de lo frío, de lo húmedo, en la memoria incluso de la tumba que no conocemos pero que podemos sospechar justamente por nuestra vibración en lo finito, por nuestra vibración en esos quiebres, en esos quebrantos y en esos estados de disolución que experimentamos permanentemente. Pero Alicia no queda solamente en ese deslizamiento y en esa narración donde los hilos de la vigilia y del sueño empiezan a entretejerse, pasamos a otro escenario tan lúgubre, tan sombrío, pero igualmente tan bello que es el escenario de la muerte, cuya imagen aquí está representada por la impotabilidad, por la soberbia, por la fortaleza de Drácula, una fortaleza que se declara en la eternidad pero que justamente allí encuentra su mayor dolor, el dolor de saber que no tiene un final, Homero lo desea bellamente, los dioses envidian a los mortales porque los mortales pueden vivir la diversidad de los colores de las formas de las emociones mientras que los dioses viven el único y el mismo momento eternamente entonces Drácula de alguna manera carga con ese dolor carga con esa herida que convierte su lenguaje en otra espada la espada de la espada de su mordida la espada de su provocación la espada de su seducción en esos pasillos que todo el tiempo están atravesados también por la oscuridad por lo sombrío pero que va siendo el acontecer de la muerte como aquello que deseamos como aquello que nos permite otra vez volver a sonreír Borges nos hace memoria en el inmortal cuando ese hombre está buscando las aguas que le permitan saberse más allá del bien y del mal en sus recorridos y cuando la bebe y se da cuenta que está exento del dolor exento del miedo empieza a anhelar de ver las aguas de la finitud y con alegría recibe ese contacto de una rama que le deja una herida y otra vez ese dolor le da memoria de lo que ha caminado de lo que ha abandonado de lo que le ha representado un esfuerzo de lo que le ha representado una paradoja de allí pues que en esa herida o en esa fisura que venía celebrando Felipe en esa herida está también recogida a la manera de ese cofre donde guardamos nuestros tesoros aquellas memorias que justamente porque nos devuelven nuestro estado de fragilidad se hacen dignas de esa inmortalidad a través del recuerdo transito después de este viaje a la última imagen que es la imagen de la rueda de la fortuna donde se nos pone aquí ese estado de meditación ese estado de contemplación bellísimo de este personaje histórico aquí representado también en la pluralidad de la vida Chaplin en esa conjugación de la tragedia y de la comedia en ese movimiento de la rueda de la fortuna que nos permite ver cumplida la belleza de lo lúgubre en aquello que empieza a anunciarse como lo luminoso de cumplida la belleza del fracaso cuando empezamos a levantarnos y a darnos cuenta que podemos seguir caminando de cumplida la belleza de la noche esa extensión cruzada con la pesadilla cuando el amanecer nos va mostrando que podemos abrir nuestros ojos y volvernos a sentir ante ese desafío y ante ese reto vital de seguir respirando y de seguir moviéndonos más allá de su condición biológica de movernos y respirar en esa dimensión estética en ese sabernos arquitectos de la belleza en medio de las ruinas que nos ha dejado el desmoronamiento de esa torre y en medio también del dolor y de la marca que nos ha dejado la llegada de esa muerte aquí pues en la rueda de la fortuna quiero detenerme en la fortaleza que nosotros experimentamos cuando nos damos cuenta que la vida nos convoca a una actuación que tenga profundidad y que tenga mar una actuación que repito no nos deje en ese gesto biológico de movernos y de esforzarnos de luchar y de sentir que la vida nos trae siempre páginas y capítulos de drama así que nos lleva también a ese salto de todas apoyesis en el desgarramiento y en lo siniestro a lo que proponía justamente Nancy a ese posicionamiento político que justamente con la comedia nos permite convertir la risa en un texto de sarcasmo nos permite convertir la risa en esa en ese desmoronamiento en ese desdibujamiento de nuestro rostro para poder también desafiar esos trazados esas líneas que se ven allí y que el mismo Chaplin está tratando de alterar esos órdenes y esas lógicas que en este tiempo de desamparo parecieran crearnos la sensación de seguridad y de protección en unas medidas que nos coartan y que elevan a un nivel máximo esa esa visión del capitalismo con una antropología al individuo del sujeto dentro de las lógicas del más fuerte del sujeto que en su ensimismamiento se se nombra como medida de todas las cosas entonces este desamparo que nos puede llevar a suturar a contemplar a dialogar con nuestras heridas a dialogar con la profundidad de estas improntas de un tiempo extraño por supuesto un tiempo para la pregunta no la pregunta que reclama respuesta la pregunta simplemente que nos permite saber que seguimos en camino pero que este tiempo de pregunta no se desatienda por cada una de esas órdenes decretos imposiciones incluso enjuiciamientos que parecen que nos pusieran como una amenaza ante como dice Joyce bellamente en el retrato del artista adolescente en esa amenaza ante el corazón salvaje de la vida que si salimos a esa noche y a ese salvajismo con el cual la vida nos promete también desatar nuestro espíritu animal que es la vitalidad expresada en en la cima de la montaña que no nos decrete como un enfermo como impuros como sucios de esta manera yo creo que nuestro lugar político ha de ser también nuestra posibilidad de este cuerpo como un texto y de este cuerpo como una página que también se expone y plantea la narración frente a lo que vivimos que no es justamente el encierro de ese hogar que confina sus puertas que hermetiza la relación con el afuera sino esa interioridad que lo dice bellamente Blanchot en el libro que vendrá tiene que devenir ese afuera ese confrontarse y ese encontrarse para que nuevamente nos pongamos en el relato del otro y en ese territorio corporal donde la vida y la muerte emprenden su propia danza donde así como sucede en el en el campo de Delfos se abrazan Dionisos y ya no me acuerdo el dios de la moderación Dionisos y Apolo Apolo estamos atravesados por la vitalidad que también penece y por el rostro que también se silencia muchas gracias pues y espero que este sea el baile con el cual la vida y la muerte nos permitan convertir este tiempo también en una fiesta Bueno muchas gracias a la profe Claudia por esta estas siete imágenes del gato que se pueden multiplicar de septenio en septenio por la imagen de la caída de la muerte de la risa ¿cierto? Bueno muy muy en concordancia también como con lo que con lo que hemos venido planteando le damos la palabra ahora entonces a la profesora Erika Reiza 10-12 minutos para entonces pasar después de la profe a abrir el chat de preguntas y a conversar Bueno un saludo para todas y todas y continuamos con esta posibilidad de diálogo y conversación a propósito de los ejes de este encuentro invitamos a Dickinson con un poema contenido en su libro Poemas a la muerte a propósito del desmoronamiento nos dice lo siguiente el desmoronamiento no es acto de un instante una pausa esencial el deterioro y sus procesos son como organizadas decadencias y acá vemos que el desmoronamiento no es el derrumbamiento definitivo de la vida sino que la posibilidad justamente de volver a mirar al suelo también digamos para encontrar las raíces unas raíces unas raíces que desde nuestro nacimiento se están construyendo pero que están siempre en titubeo que están siempre en un permanente temblor y eso es justamente lo que le confiere en esa vitalidad y esa finitud no entendida en este caso como una muerte también definitiva sino como una posibilidad de movimiento en ese sentido pues quisiera leer algo corto a propósito de eso que vivimos desde nuestra llegada al mundo al inicio fue la pérdida la infancia era una reunión de asombros pero también de recurrentes desprendimientos era esa pequeña patria que cuando más se complacía en su abundancia resultaba invadida y saqueada y la carencia adquiría rostro no como esa escasez irremediable sino como la promesa de algo o alguien que arribaría algún día siempre había un vacío una pieza ausente en el tablero del ajedrez una página arrancada en la parte más densa de la trama novelesca una cerilla con nostalgia de fuego era la incompletud las formas del dolor no se hacían esperar se nos revelaban en la aparatosa caída en el cemento en el brote de la sangre en la herida abierta como una boca vociferante que solo sabía de quejidos el cuerpo podía romperse entonces empezábamos a notar algo extraño a veces no había caídas no había empujones y no obstante una fuerza implacable apretaba el corazón y raptaba todo asomo de alegría vivir dolía en todo caso adentro también había cicatrices formando cartografías del padecimiento y esas cartografías de ese padecer de esa condición vulnerable que nos habita es justamente a las que se refiere Melik en filosofía de la finitud cuando nos dice justamente que somos seres contingentes que somos seres finitos y que estamos siempre expuestos a esas heridas del mundo es interesante digamos esta perspectiva en términos de que habla de una mirada filosófica en donde los cuerpos se duelen donde los cuerpos están agrietados tienen moretones y en ese caso manifiestan también ese carácter adverbial en términos de que estamos situados en un tiempo y en un espacio que no es eterno o que no son eternos Mari continuamos en este sentido entonces quisiera enfocar esta reflexión desde estas dos perspectivas por un lado muy en diálogo de lo que planteaba la profesora Claudia en términos de esas amenazas de esas intimidaciones que en esta época nos llegan desde diferentes escenarios y que uno de ellos tiene que ver justamente con una mirada neoliberal que encuentra en el capitalismo pues una de sus más grandes expresiones y esto entonces como un acento importante en lo que tiene que ver con la materialidad con la tenencia con el lucro con la rentabilidad con la vida productiva y eso en detrimento entonces justamente de ese despliegue de ese despliegue poético de ese despliegue también de esos otros sentidos que no pasan necesariamente por algo que tenga que ver con una con un asunto rentable entonces estas serpientes que vemos allí en este bello libro de Chao Tan que se llama Emigrantes tienen que ver justamente con esas serpientes que nos amenazan en la contemporaneidad que hoy vemos presente no solamente por el virus sino también por los distintos dispositivos de biopoder que controlan la vida que la direccionan y que la confinan y en tensión justamente con esta imagen esta visualización poética que Adolfo Serra en su libro El Bosque dentro de mí nos presenta también justamente como una manera de interpelar de asumir un pronunciamiento de una actitud contestataria frente a esas amenazas amenazas serpenteantes y tiene que ver con la posibilidad de situarse en una orilla no al margen completamente sino en ese borde que permite justamente estar en contacto con esa dureza pero también con ese carácter acuoso de la realidad que nos da la posibilidad también de interpelar esa firmeza y construir otras posibilidades en últimas de volver a ese sí mismo de encontrarse con ese bosque que está lleno de misterios que está lleno de velos que está lleno de acechanzas y no por ello se vuelve menos significativo para la condición humana avanzamos a propósito de esa tensión tan presente digamos en esos dispositivos políticos de biopoder pero también en esas formas de agenciamiento creativo de expresión poética o poética que es capaz de crear también el ser humano considero que uno de los autores más iluminadores para comprender lo que son las particularidades las oscuridades las sombras pero también los destellos de este tiempo es este autor sudafricano Kutsi que tiene una narrativa bastante amplia con horas como desgracia la vida está en otra parte esperando a los bárbaros entre otras y que en esta oportunidad pues focalizamos la de hierro y vida y época de Michael K justamente desde el nombre de esta primera obra mencionada pues asistimos a la dureza ubicada contextualmente en África pero que podríamos también hacer extensiva a muchas otras regiones de la humanidad donde habitan justamente esas cadenas venidas de esos sistemas totalitarios o en el caso por ejemplo de África en lo que tiene que ver con este sistema del apartheid que fue un sistema que se impuso desde 1947 que tuvo vigencia hasta 1992 y que lo que hizo fue dividir separar relegar y marginar en todo caso generaba de esa manera una guerra civil donde el derecho a la vida se veía decididamente menoscabado y allí en este libro está presente la vida de una mujer en medio de la guerra y es además una mujer que está enferma tiene un cuerpo ya decadente avancemos por favor Mariana y en esa decadencia pues justamente está esa tensión digamos como con un tiempo que desagreste con la vida pues a propósito de lo que ocurría allí en África una provocación y es esta poeta Ingrid Junker que es una escritora también surafricana y que en un libro que se llama Humo y Ocre habla justamente de los efectos de ese sistema de segregación racial digamos que a partir del cual no se podía caminar libremente por los campos africanos y que ello constituía toda una hazaña de hecho eran digamos como habitantes de un país que estaban exiliados en su propia patria y que para desplazarse de un lugar a otro necesitaban un pase o necesitaban un salvoconducto y por eso el cierre de este poema que clama también por esa libertad de esa infancia encarcelada avanzamos volvemos entonces a la imagen de la señora Curren la protagonista de la Edad de Hierro y que nos dice el destino envía a cada uno la enfermedad que se merece la mía es una enfermedad que me devora desde dentro es una mujer que tiene cáncer que vive sola que ese es una el tema de la soledad es una expresión digamos como muy clara de lo que es la finitud y que en este caso pues asistimos a una mujer decadente no solamente digamos como por ese cuerpo que está quebrado sino también porque es una señora ya de una edad avanzada que va viendo ya digamos como muy lejana esa memoria que ha venido construyendo pero que quiere revivirla justamente a través de la palabra entonces es acá cuando vemos esa transición entre ese mundo que es tensionante que es adusto a una posibilidad de creación y reencuentro con esa vida desmoronada la señora la mujer acude entonces a la posibilidad de la escritura y nos dice ciertamente la muerte puede ser el último gran enemigo de la escritura pero escribir también es el enemigo de la muerte y hay la posibilidad entonces de esa reconstrucción corporal de esa nueva geografía de palabras que construye para ella a través de una carta que le envía a su hija que está lejos porque toda la novela es una construcción ficcional de carácter epistolar en ese sentido por eso nos dice esta es mi vida estas páginas estos rastros del movimiento de unos dedos carcomidos sobre la página estas palabras cuando las leas si es que las lees estarán en ti y cobrarán aliento de nuevo son si quieres mi forma de seguir viviendo y yo creo que es una manera de cerrar pero también de dejar abierta la provocación a esta obra que justamente aún con todo ese desamparo de esa marginación y ese extravío de sí mismo encuentra también ese borde y esa posibilidad de esta imagen y es de esta intemperie vivida también desde el interior ya no una intemperie que deja al lado que deja sin techo sino que vuelve al encuentro con esas raíces avanzamos a vida y época de Michael K la otra obra a la que quería hacer referencia acá hay muchas resonancias de los personajes kafkianos también del mismo cuento de Melvi de Barleby o el escribiente y nos encontramos a un personaje inédito dentro de la literatura africana un personaje que podríamos decir sintetiza y condensa de manera muy brillante lo que podría ser digamos como una construcción espiritual en medio de una época absolutamente quebrada inhóspita y que este este personaje este hombre habla de todas esas fugas posibles que también pueden acontecer incluso desde el margen nos dice acá la obra K no tenía amigos a causa de su rostro estaba más cómodo solo los desempleos le habían enseñado a estar solo aún que en los lavabos se había sentido oprimido por la repulgente luz de neón que se reflejaba en los azulejos blancos y creaba una superficie sin sombras sus parques preferidos eran los de pinos altos y senderos oscuros y agapantos nos encontramos frente a un personaje delgado escuálido que cuando nace pues se descubre que tiene una malformación congénita en sus labios que es despreciado por todos hecho a un lado y que en el contexto de la guerra también tiene que desplazarse huir desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica a su pueblo natal en compañía de su madre que además es enferma y pues la primera parte de la obra es como ese periplo ese tránsito también de estos dos personajes hacia una vuelta al origen pero se encuentran con una cantidad de detenciones con una cantidad de persecuciones y encierros por eso él es digamos como encarcelado varias veces no necesariamente en prisión pero sí por ejemplo en campos de trabajo forzado que tienen tanto de prisión digamos como esos lugares convencionales que conocemos como cárceles y que se fuga varias veces pero es nuevamente retenido y llevado a un sanatorio entonces miremos que siempre desde estos espacios a los que se somete está esa posibilidad esa pretensión de apresar de inhibir de acallar por eso él se encuentra entonces como en ese momento de confusión y dice siempre cuando intentaba explicarse a sí mismo quedaba un hueco un agujero una oscuridad que su razón evitaba y uno de los narradores refiriéndose a este personaje que habla muy poco es un personaje del silencio pero de una mudez siempre hablante en términos de que nos interpela que nos invita a decir que en medio del deterioro que va dejando la guerra de las estelas de desazón que va dibujando también en los territorios hay también la posibilidad de otro espacio para la contemplación de la posibilidad justamente de volver a ese origen y de preguntarnos por esa condición humana de hacer visible a los ojos de quienes solo han querido ver marginación justamente ese destello de vida por eso entonces lo que vemos más adelante es esa relación de este personaje con la tierra y esa metáfora también presente allí en relación con el huerto dice déjame que te explique el significado de ese huerto sagrado y seductor que florece en el corazón del desierto y cuya fruta es el alimento de la vida el huerto al que ahora te diriges se encuentra en cualquier parte menos en los campamentos es otro nombre del único lugar al que pertenece Michael donde no te sientes desvalido no está en ninguna parte ninguna carretera corriente lleva allí y únicamente tú conoces el camino y esta imagen nos devuelve a otras que se han sugerido y es justamente la posibilidad no solo en estos contextos de guerra si trasladamos también esta pregunta a nuestra cotidianidad a nuestro tiempo actual es como todo lo que estamos viviendo se vuelve también se convierte en una posibilidad de auscultar en esa isla interior que cada uno tiene con sus penínsulas con sus desajustes con sus terrenos escarpados pero que en últimas justamente en esa grieta se levanta también la posibilidad de vivir por eso el desmoronamiento no es el punto final de la vida sino que es una apertura para la construcción de un nuevo guión bueno agradecemos a la profe Erika por estas imágenes la imagen de la serpiente el bosque la intemperie la decadencia y también en relación también con lo que ya planteaba la profesora Claudia la reacción o esa reactividad más bien de ciertas fuerzas sociales que ante este momento tantos momentos como los que recrean también las obras literarias citadas de incertidumbre la respuesta es la regulación el control el encierro el apresamiento pues creo que tiene mucho que ver también con lo que vivimos en este momento bueno hemos abierto el chat para la conversación ya tenemos por acá un comentario y una pregunta Ana Arcila nos dice buenas tardes las y los felicito por este encuentro de belleza de pluralidad me gustaría preguntarles a los profesores por algunas obras literarias o filosóficas que han acompañado sus propias soledades bueno quien quiera de los profesores invitados tomarse la palabra bien pueda bueno ante el silencio me atrevo a tomarme la palabra porque he tenido un retorno muy hermoso al Fausto de Goethe justamente para ponerme en la identidad de ese Fausto que encuentra en la imagen del metistófeles Goethe lo dice también en otros momentos es la imagen del capitalismo que todo nos lo muestra que todo nos lo propone que todo nos lo concede pero que al final sentimos nuestra propia fragilidad he vuelto a esta obra en ese pensado de la filosofía y la literatura para sentirme desamparada por este sistema que nos ha puesto ante la idea del mejor modelo de salud de las mejores lógicas de la educación de las mejores formas y las más cómodas de sentirnos en el espacio y en el tiempo este ha sido un encuentro de una lectura y de una escritura que me ha descolocado muchísimo y que y que me ha dado la certeza de que estamos muriendo y estamos renaciendo y renaciendo en los lenguajes del alma que como lo decía Platón son los lenguajes de la memoria y por eso estoy volviendo a los arquetipos estoy volviendo a estas epístolas del tarot porque creo que allí están esas memorias del mito que nos ponen ante otras ideas del cielo del infierno de las deidades sean estas de luz o de sombra y y otro otro acercamiento muy hermoso fue a al texto confieso que he vivido de Pablo Neruda donde también justamente en esas caídas y esos derrumbamientos él dice he vivido en la descompensación de la guerra de la muerte de la amenaza y he renacido en la profundidad de la naturaleza he renacido en esos troncos podridos que son la memoria de nuestra propia finitud pero que también es la memoria de esa eternidad que viene con nosotros porque nosotros vienen nuestros antepasados nuestros abuelos nuestros padres y otros seguirán cargando con esas memorias entonces han sido dos momentos de lectura donde este tiempo me ha permitido también leer este mundo leer mi mundo y leer mis circunstancias Nancy lo decía bellamente estamos ante una circunstancia común que es la pandemia pero nuestros oleajes vitales nos ponen en unas reacciones en unas reflexiones distintas por eso declararnos en la yoidad en circunstancia es también atrevernos a que esa yoidad se abra a la otredad para que esas otras circunstancias nos permitan tejer los relatos del encuentro bueno para acompañar pues como estas soledades y para no hacerlas tan ruidosas he vuelto como la palabra poética creo que uno de mis compañeros de ya hace bastante tiempo es Roberto Juarros y creo que volver a sus poesías verticales siempre ha sido como un buen refugio para mi alma también he estado leyendo una novela que me parece bien interesante para los maestros de literatura que son Los insabores del verdadero policía de Roberto Bolaños creo que es bien interesante la relación que él propone incluso para volver a pensarnos cómo nombramos incluso estas diversas literaturas y finalmente otro texto que estoy leyendo es un poemario la poeta es española se llama Begoña Vaz y este poemario se titula Estoy poeta o diferentes maneras de estar sobre la tierra y hay un poema que se titula incluso como el libro Estoy poeta donde finaliza con este verso seguiré escribiendo poemas porque cada verso es una reclamación de paz entonces estos han sido como esos compañeros de soledades Bueno quisiera destacar pues de manera particular la poesía en este caso desde dos referencias no sin antes recordar justamente un verso de Bonet que dice lo oscuro pare la luz y eso consuela y en esa oscuridad que pare la luz justamente siento que es la que se puede encontrar desde un verso por ejemplo desde la sencillez de un poeta como José Manuel Arango que es un poeta colombiano del oriente antioqueño que dejó un legado poético bastante amplio y que se encuentra en su poesía la sencillez la serenidad la tranquilidad y el reconocimiento de esa belleza cotidiana que pasa desapercibida en nuestro ajetreo habitual pero que está allí también para recordarnos que en aquello que supuestamente es o es digamos como sin importancia hay todo un caudal también de riqueza y de belleza enormes y la otra es Wiglava Zimborska es una poeta de Polonia que me ha acompañado también para comprender y dimensionar un poco lo que es este mundo tan roto y tan agrietado por la guerra por la pérdida y por la ausencia pero también por esa posibilidad de esperanza como cuando en ese poema que se llama Fin y principio dice después de la guerra alguien tiene que limpiar y es la invitación justamente a abrir nuevamente los ojos a la vida bueno yo quisiera compartir también dos pues dos lecturas que he estado a las que volví particularmente pues he vuelto a en este tiempo de silencio he vuelto a Clarice Lispector y particularmente a esta novela que se llama La pasión según GH pues no no voy a hacerle como dicen los muchachos ahora spoiler ni mucho menos pero sí sí me gustaría antojarlos porque es una novela bastante simple en términos de las acciones uno podría pensar que son muy pocas cosas las que pasan pero pero hay un gran acontecimiento que le pasa a un sujeto sabemos que es una mujer sabemos que sus iniciales son GH porque están bordadas en una maleta y tiene que ver con con la experiencia de una mujer de clase alta que se encuentra de repente sola en su apartamento en São Paulo en Brasil y ante la retirada de su empleada del servicio entra a esa habitación que hacía parte de su apartamento ¿cierto? pero habitación a la que ella nunca entraba porque pues era ese cuarto pequeño en el que está la empleada del servicio y que así haga parte de su espacio pues es un lugar digamos oscuro y desconocido para ella bueno no voy a contar qué pasa cuando entra a esa habitación en todo caso el acontecimiento el verse en los ojos si es que tienen ojos las cucarachas el verse en los ojos de una cucaracha le genera un acontecimiento de viaje hacia sí misma y de un perderse pues en sí misma entonces esta pequeña novela pero densa novela pues me ha acompañado porque hay escenas bellísimas en donde ella levanta la mano por ejemplo y dice voy a imaginar que hay alguien y que alguien me agarra la mano yo la voy a dejar levantada y pues es lo que a veces sentimos ¿cierto? cuando se desmoronan las seguridades en las que hemos estado cuando lo que consideramos real pues parece que empieza como a tambalear y otra lectura que me ha acompañado o en términos generales un autor que me ha acompañado es Gilles Deleuze pues este texto que es una cosa hermosa que uno podría decir es filosofía es poesía tiene unos pasajes pues bellísimos que son realmente poesía pura es también crítica y diálogo con la literatura porque trabaja diversas obras pero principalmente a Melville ¿cierto? entonces este autor me ha permitido volverme a encontrar como con esas lecturas sin como dice Eduardo Galeano sin la aduana de los géneros pues no necesito en este momento saber a qué género pertenece el único que sé es que le habla y le habla a mi intelecto a mi cuerpo a mi alma ¿cierto? entonces Gilles ha estado pues como muy presente en estos días tenemos por acá otro aporte de alguien que nos dice no aparece el nombre dice una de las razones por las que esta historia maravilla es la falta de sentido común somos testigos de un mundo en el que lo común pareciera ser inusual y en el que las contradicciones tienen una incuestionable lógica les pregunto bueno ahí viene la pregunta les pregunto respecto de este comentario que acabo de hacer esta Alicia en su país de las maravillas que también se retrata en la imagen del gato nos presenta alguna lógica que pudiésemos poner en práctica para tanta falta de sentido común esta Alicia en su país de las maravillas que tanto se retrata en la imagen del gato nos presenta alguna lógica que pudiésemos poner en práctica para tanta falta de sentido común quien quiera por favor se toma la palabra siento la pregunta muy para mí Alicia se está moviendo a través de ese subterráneo y está llegando a un territorio desconocido yo creo que la lección que nos está dando Alicia cuando empieza a construir sus diálogos con todos estos personajes es podernos ver en el otro podernos ver en esa tortuga podernos ver en ese conejo podernos ver en ese gato de la sonrisa eterna podernos ver en ese comediante en ese sombrerón podernos ver en aquel escenario sin sentirnos que somos distintos a todo hecho que algo que para mí ha sido hermoso en este tiempo es poderme saber en la fragilidad de la condición humana poderme saber también soltando las ataduras ideológicas del concepto de familia y sentirnos en apertura a la familia humana que justamente en esta circunstancia común nos invita a que nos encontremos para compartir todas nuestras nuestras diferencias todas las las palpitaciones todas las emociones que cada uno de nosotros tiene su propio lenguaje tiene su propia vibración tiene su propia conexión de pensamiento de emoción y por ende su propia manifestación en su cuerpo creo que Alicia nos invita a vernos sí con asombro pero no con negación a ese gato que somos a esa poesía que somos a esa sonrisa que somos si hay algo que me ha parecido bello con las siete vidas del gato una coincidencia hermosísima que encontré con Neruda el confieso que he vivido cuando Neruda que él asume que su espada es la poesía dice pero la poesía no ha muerto tiene las siete vidas del gato la estrujan la escupen la limitan la vefan la rinconan para ahogarla pero ella sale siempre venciendo estos episodios con la cara lavada y una sonrisa de arroz creo que Alicia nos invita a que nos lavemos la cara a que no veamos en el otro ese dispositivo binario esa lógica del otro y yo de la noche y el día de lo negro y de lo blanco sino vernos así reflejados y vernos en esa potencialidad plural donde yo soy el otro yo soy el cadáver yo soy la víctima de esa masacre yo soy la víctima de ese acorralamiento yo soy el que se levanta yo soy el que lucha yo que en esa totalidad nos permite que este tiempo también sea un llamado al despertar un llamado a la emancipación un llamado a esa a esa liberación que bien podría ser movernos en ese subterráneo onírico y permitir que resplandezca la utopía y lo dice Eduardo Galeano la utopía no es lo imposible es aquello que simplemente nos impulsa a derribar límites yo quisiera decir algo con respecto a la pregunta no sé si me escuchan me escuchan claro que sí adelante dale profe con respecto a tu pregunta sobre el sentido común y Alicia me quedaba sonando mucho quizá como yo recuerdo a Alicia en mis primeras lecturas porque fue una de las primeras recuerdo que ellas si bien le pasaban cosas que no se explicaba desde lo que nosotros podemos decir la razón ella se adaptaba cierto y ella seguía caminando seguía caminando sin responder a sus preguntas que está pasando a dónde voy quién soy yo ahora porque no lo sé pero ella se adaptaba de manera que se podía ya ceñir a las prácticas que se daban en el mundo de las maravillas pero llega un momento en que que es precisamente el final del primer cuento de la primera novela cuando están bueno no recuerdo bien la escena pero Alicia dice nada de esto tiene sentido y ahí es cuando todo se acaba y ella despierta después del sueño y lo que me hace pensar también es como si bien el mundo de Alicia tiene unos personajes que constantemente le están diciendo pero tú quién eres pues nosotros tenemos múltiples formas nosotros estamos locos es un reflejo de lo que es el ser humano como tal existe eso que nosotros podemos llamar lo que sí tiene sentido la razón el sentido común y no está en otro lugar que en las palabras entonces yo me atrevería decir que si bien nosotros estamos perdidos si bien nosotros no tenemos sentido nosotros los seres humanos las palabras sí las tienen y son las que nos ayudan a encontrarnos y a como se dice forjarnos un horizonte que interesante muchas gracias de verdad por el aporte yo creo que claro o sea a todos los que estamos hoy acá nos convoca también como ese encuentro con la palabra pues en este espacio en el que nos reunimos que es el taller de la palabra pero hay algo que creo que también esa imagen tan fuerte o ese par de imágenes tan fuertes de la finitud y la fragilidad nos nos sacuden y es que ese mundo de palabras que pues por fortuna tenemos nadie puede vivir absolutamente en el irrespirable y afuera como diría Deleuze ese mundo de palabras es un mundo que es transitorio cierto que como decíamos y como decía Felipe ahora al principio de la charla es un mundo en el que nos refugiamos o como dice Nietzsche en el que nos encontramos en un pacto para podernos comunicar para no matarnos para no enloquecernos cierto en la torre de Babel pero es un mundo frágil que no sabemos y se nos olvida que es frágil y de repente un acontecimiento no lo recuerda es que ese es el punto también pero lo más grandioso de todo es que la manera en que lo conjuramos también es con palabras y de ahí el poder de la imagen porque es el poder de que una imagen nos lleve a otra y otra a otra y es finalmente de lo que está hecho pues también el lenguaje vuelvo a Nietzsche dice Nietzsche el lenguaje y la verdad son un ejército móvil de metáforas y si tenemos la conciencia y nos lo vamos recordando generalmente con fugas literarias con fugas de otros órdenes cierto cada cual encuentra su fuga su catarsis si nos lo recordamos entonces vamos a estar un poco más preparados para cuando acontezca e irrumpa ese afuera y nos recuerde que ese mundo de palabras claro que tiene lógica que tiene sentidos que construye sentidos pues están ahí como espacios transitorios de cuidado pero que tienen que moverse hacia otro lugar también cierto porque la realidad la realidad tampoco tiene sentido o sea ni nosotros ni la realidad tiene sentido le damos un sentido con la palabra como muy bien lo dice Alejandro pero es un sentido transitorio efímero bueno yo tengo una pregunta sí pero quisiera saber si alguno de ustedes quisiera a partir de esa imagen de Alicia que creo que es uff pues muy tesa a mí me encanta la Alicia que termina Alicia en el país de las maravillas y la que empieza a través del espejo definitivamente es una Alicia transformada cierto y ya ese cambio de la madriguera y del hoyo por el que se cae se convierte deviene en espejo y ese espejo de bien en portal cierto creo que tendríamos toda la tarde y toda la noche de este viernes para hablar de Alicia en el país de las maravillas entonces quisiera saber si alguno de ustedes quiere acotar algo porque tengo una pregunta para ya para el cierre porque pues de todas maneras es efímero es finito y es también frágil nuestro tiempo de hoy alguno quisiera Felipe sí pues como volver a la idea del espejo que como tú lo mencionas que es bien interesante y con lo que la profe Claudia estaba mencionando ahorita ella habló de un vértigo habló de una caída y un vacío y cuando conversé un poco acerca de bautizarnos en plural la idea del espejo fue recurrente como en ese momento porque por ejemplo si nos vamos a las críticas literarias y demás muchos mencionan que el espejo es precisamente esa posibilidad de nosotros proponer una ficción en nuestra propia realidad entonces el espejo se convierte en vida en un espejo que nos acompaña durante un largo camino y que como mencionaba al inicio la canción de Dresler pues ese camino es un suspiro en una edad del cielo si nos ponemos ante esa metáfora entonces que interesante quebrar ese espejo como nos lo mostró la profesora Claudia quebrar el espejo y caer a ese portal que Alicia nos propone incluso Borges también cuando escribe Borges y yo él menciona a partir de un espejo agrietado esas otras cosas que hace ese Borges ficcionalizado entonces que interesante pues como escribir a partir de esa ficcionalización propia incluso de lo que estamos afrontando ¿alguien más? Bueno no sé bien si es una pregunta tiene tal vez que ver con la pregunta que inicialmente hizo Ana pero más que referirme a una obra literaria a una obra filosófica quisiera preguntarles por actos pequeños simples cotidianos manuales rudimentarios en los que volvemos o hacemos de la ruina vida cierto creación así como el alquimista que saca oro del nigredo cierto que vuelve la porquería y la suciedad del nigredo por ciertos procesos manuales alquímicos los vuelve oro entonces quisiera preguntarles por eso como como conjuramos el desasosiego de que el mundo que no es solo mundo tangible sino que también es discurso que también es palabra como nos lo recordaba ahorita Alejandro como frente a ese desmoronamiento del mundo conjuramos el miedo y bordeamos el afuera cierto para crear y para recordar finalmente que la vida es más que esas ruinas que tenemos enfrente que la vida es otra cosa el afuera es peligroso el afuera es oscuro el afuera es incierto puede ponernos de frente con la muerte pero paradójicamente también es vida también es creación entonces yo quisiera ya cerrar no sé si hay alguna otra pregunta yo la verdad no visualizo otra pregunta quisiera preguntarles qué pequeños actos o sea ni siquiera asuntos trascendentales como leer filosofía sino qué pequeños actos ni siquiera les estoy preguntando hacen ustedes se pueden hacer para para volver algo que que inicialmente puede ser oscuro sucio angustiante volverlo creación y volverlo opción de vida yo no es que quiera empezar pero es que el silencio como que me convoca yo aprovecho para desnudar mi intimidad mi intimidad en plural porque ese pequeño acto es algo que que logramos hacer en familia apenas empezó a extender sus tentáculos este virus mi familia fue víctima directa empezamos a tener el virus en un primo luego llegó a una hermana a su hija a su esposo y empezamos a encontrarnos en familia empezamos en la luna llena a hacer ese ritual de entrega a lo femenino a lo maternal para que nos permitiera un cuerpo fuerte que al estar juntos se hiciera testimonio también en nombre de esa fragilidad de esa ruina de la capacidad de construir cuando estábamos unidos lo asumimos como una ceremonia de luna llena tres días pero ese pequeño acto se convirtió en un acto muy grande porque ahora que vamos a entrar a la tercera luna siendo testigos y testimonio de este tiempo nos seguimos encontrando y el propósito de ese acto es podernos ver poder constatar a través de la mirada que también ha rasgado los velos que estamos juntos pero que también nos extendemos como esa familia que cada noche somos 10 12 no somos menos de 10 tal vez llegamos a 9 y nos hemos extendido siempre a meditar y a respirar como oración vital para que la familia humana sienta que este tiempo de otoño este tiempo en el cual el árbol pierde sus hojas y el bosque se desnuda sea también un tiempo para prepararnos a la primavera y hemos recreado como familia la imagen de que somos una planta de que somos un árbol y que estamos otra vez volviéndonos a vestir de colores que nuestras ramas que nuestras plantas se están conectando otra vez con la tierra porque la tierra sigue siendo la madre es decir la madre es la luna pero también es la madre es la tierra y ha sido muy lindo volver a esa memoria del vientre cósmico del vientre también de esa madre que tiene que morir para dar vida dice bellamente en Marco Lobri en Bajo el Volcán los gemidos del amor son semejantes a los gemidos de la agonía y más aún cuando esos gemidos del amor dan como resultado la expresión de la vida concreta de piel de carne de hueso y como tal expuesta a las fisuras del dolor de la tragedia y por ende de la muerte entonces es mi pequeño acto que desnudo para ustedes y del cual vengo enamorada y quiero que siga siendo un acto ritual de todas mis noches en familia bueno pues yo he tenido la oportunidad de ver algunos de esos actos cotidianos de renacimiento en medio de las ruinas en algunas regiones de este país que que ha llorado tanto es cierto que ha llorado tanto porque hemos padecido una historia de dolor de pérdida de muerte violenta y en ese sentido vemos muchos territorios arrasados tierras desprovistas de esa vida que la hacían tierra que la hacían vegetación que la hacían verde encendido tuve la oportunidad por ejemplo el año pasado de ir a Caquetá en un municipio que se llama Belén de los Andaquíes que tiene un nombre precioso pero una historia muy cruel estamos hablando de inicios de 2000 más o menos donde en un lugar que se llama Puerto Torres hubo un arrasamiento muy fuerte pues digamos como consecuencia de la injerencia de algunos de todos los actores armados que ha habido en Colombia y la escuela quedó en ruinas literalmente vemos unas imágenes con un tablero roto raído con unas superficies mohosas donde apenas se alcanzan a ver las marcas de las huellas de los niños de los trazados digamos como que había allí cuando maestros estudiantes se decidían por un encuentro de formación por un gesto compartido y es la ruina total pero como en medio de esa decadencia justamente de esas paredes que apenas pueden sostenerse se asoma justamente una planta o se asoma por ejemplo digamos como la risa de los niños curiosos que todavía se acercan allí o enfrente hay por ejemplo un círculo de memoria que la comunidad hizo para hablar justamente para sentar su pronunciamiento y decir que allí había más que guerra que allí había más que violencia y que era necesario hacer esa denuncia que era necesario frente a esa ruina impuesta frente a esa ruina que sobrevino también a esa región con todo lo que la pérdida significa también otro aliento otra nueva respiración y otra posibilidad vital entonces Colombia está llena de pequeños gestos que se revelan ante la ruina bueno y dale no 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 dale tú tú hagas de primero bueno ya que Alejandro me dio la palabra yo creo que uno de los rituales ha sido precisamente responder esa pregunta de qué manera salvar las palabras de de esa positividad que la modernidad les ha impuesto y y bellamente creo que Chantal Mayar en un poema que les recomiendo que se llama escribir poema largo pero bien interesante propone que escribir es necesario para poder retratar el dolor el dolor que cada uno de nosotros afronta ante las dificultades que que tiene pero es interesante un verso donde ella dice escribir y no hacer literatura y qué más da hay demasiado dolor en el pozo de este cuerpo para que me resulte importante una cuestión de este tipo y ese verso me recuerda lo importante que es tener precisamente espacios como para escribirnos a nosotros relatarnos a nosotros nuestras verdades verdades que son frágiles y escritura no entendida como grafía sino como otras manifestaciones artísticas como poner sobre el papel una mancha que nos recuerde el dolor que estamos viviendo o la emoción que estamos sintiendo en ese momento o incluso como lo hacía Van Gogh recordar las tardes que hemos vivido escribirlas entonces creo que esa puede ser un pequeño ritual una pequeña manifestación alejándonos precisamente de esa necesidad de compartir todo que es lo que promueve pues como como el capitalismo de que todo sea rentable sino que debemos escribirnos a nosotros encontrar nuestra escritura bueno menos mal que hablaste primero porque va muy en esa línea a mí me pasa algo curioso ya es desde lo personal como esa reconstrucción de lo que uno bien podría llamar algo que es inútil algo que de donde uno no podría sacar mucho pero en realidad hay demasiado a mí me pasa algo curioso y es que cuando yo sueño ustedes sabrán que los sueños se nos presentan a nosotros como en retazos no llevan una narrativa no están totalmente definidos de empezó aquí y terminó acá a mí me pasa algo muy bacano y es que yo y más que todo desde que empezó la pandemia yo despierto y yo trato de escribirlo yo trato de darles entonces ese orden con el que ellos no vienen y no solo de escribirlo sino de compartírselos a mi familia yo siempre digo mira lo que soñé hoy todos me dicen pero usted que hace pues que todos los días sueñe y es que quizá nosotros todos los días soñamos pero todos los días no nos queremos acordar me parece muy valioso como ir tomando esos retazos de los que les hablaba para darles un orden de hecho hay veces cuando uno está contándole un sueño a alguien no sé si les ha pasado uno le toca inventarse partes porque esa parte era un vacío dentro del sueño entonces me gusta mucho hacerlo y desde la escritura también se me se me se me facilita encuentro ahí las mejores historias en serio entonces me parece que eso es un acto que va en todo el sentido de la pregunta de la profe qué tipos de qué tipo de acciones representan esa reconstrucción de lo de lo que se nos presenta como inútil y puede llevar un gran sentido bueno por acá dice también Arcila Rojas mil gracias por este encuentro excelente para seguir este viernes bueno el tiempo lamentablemente se nos agotó es como decía hace un momento finito la verdad quiero con el alma agradecerles no solamente a los profesores por su generosidad sino también a todos los participantes hace ocho días tuvimos un encuentro jocoso de dobles sentidos popular pícaro y me alegra enormemente que hoy en el mismo camino a la palabra del taller podamos tener este espacio de intimidad porque esto es lo que siento que reverbera así estemos alejados así no nos podamos tocar físicamente creo que lo que hay en este momento entre todos los que estamos acá es una intimidad que se respira y que efectivamente nos va o por lo menos a mí me va a acompañar en lo que queda del día nuevamente gracias hemos preparado la lectura de un poema de Hugo Mujica para cerrar entonces una vez terminemos con el poema nos despediremos y bueno quedamos pendientes para el próximo encuentro estaremos avisándoles y de verdad muchísimas gracias el poema la vida es creación de vida acontecimiento de sí venida a la presencia surge surgiéndose no hay vida en sí la vida es siempre desde sí fuerza creadora que se ejerce creando y creando cobra fuerza plasma genera da Hugo Mujica hasta luego